Se trata de un modelo colaborativo en red para alfabetizar en ciencia desde las pantallas de la televisión pública. Un testimonio de la efectiva cooperación de las televisiones públicas que es gestionado desde la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. Liderado por el equipo de producción de Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara en México, inició un peculiar informativo que hoy cumple tres años al aire.